El caro va a estar por allá, por allá son cuadrados. Se paró, tuvieron una carretera a los botones. Se lo llevaron todos sus carreres y se van a andar arrastrando. ¡Ay, por favor! A la policía, sí. Hay que llamar a la policía de acá, de arriba. ¡Mi carretera! Oye, la jane, la va a pasar. ¡Ay, por favor! ¡Mi carretera! ¡Mi carretera! ¡Mi carretera! ¡Me quiero volver a vivir! ¡Ay, mi amor! ¡Mi brazo me ha golpeado! ¡No, no, no! ¡Ah, sí la ha tirado, sí! ¿Cómo se le llevaron a alguien? ¿Por qué no pedí ayuda, pues? ¡Mir en cine, al cine! Se oscurre que yo pensaba... Pero el lán era feo, oye, el lán era así... ...hasta la carretera más le han tirado así. ¿Entiendes? ¡Sí! ¡Me he hecho un gran carretón! ¡Mi carretera! ¡Mi carretera! ¡Oh, mi carretera! ¡Oh, mi carretera! El cicloquista de una buena manera, no. De una mala manera. ¡Pero, mi carretera! ¡Pero, mi carretera! ¡Pero, mi carretera! ¡Eran hombres, no mujeres! ¡Eran hombres! ¡Pero hombres, ¿no? Eran de gran, sí. Sí, comen. Mejor que empezar a quedar a saco de un poco. ¡Muy bien! 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 Gracias.